Buenos días, buenas tardes, buenas noches, onda barricada nuevamente aquí en Zaragoza Estamos dando un poco de caña a Putin y a OTAN Ni Putin, ni OTAN, guerra, guerra, guerra Ni Putin, ni OTAN, ni Putin, ni OTAN, ni Putin, ni OTAN, ni Putin, ni OTAN OTAN, no, bases fuera, OTAN, no, bases fuera, OTAN, no, bases fuera Yo conmigo soy loco y niño de Segovia Variedad, variedad los cánticos, como podrán todos compañeros y compañeras observar Presupuestos militares para escuelas y hospitales Presupuestos militares Presupuestos militares para escuelas y hospitales Presupuestos militares ¿Para qué? Presupuestos militares para escuelas y hospitales Gracias. Gracias.